Iniciamos la segunda parte del tema de eliminación de fármacos, hablando de la excreción ahora. En final entonces, conversamos de la biotransformación o metabolismo, que es la manera de eliminar un fármaco completamente, y posteriormente incluso aquellos fármacos que hayan sido biotransformados deben ser excretados, o fármacos que no sufren metabolismo también deben ser excretados. Entonces, este proceso de excreción podemos definirlo como aquel conjunto de procesos por medio de los cuales un fármaco o sus metabolitos son expulsados al exterior del órgano. Esto puede realizarse por diferentes vías o caminos, por ejemplo, vía renal, vía renal, entre las principales. Ahora, si bien es cierto que la excreción por vía renal es la principal ruta, también van a tener importancia otros vías de excreción, como son la biliar, que ya la mencionamos, la intestinal, salival, alveolar, sudar y láctea o mamar. Para referirnos a la excreción y a esta eliminación completa de un fármaco de los organismos, se ha introducido el concepto de tratamiento, que inicialmente se utilizó para describir la excreción renal de compuestos endógenos y de esta manera evaluar precisamente la función renal. Sin embargo, en la actualidad se emplea para todos los órganos involucrados en la eliminación de fármacos, además del riñón, como hígado, pulmón, sistema biliar, todo lo que hemos mencionado. Ahora bien, la suma entonces de los aclaramientos individuales por todos y cada uno de estos órganos se debe denominar aclaramiento sistémico total, aunque a veces se expresa como la suma del aclaramiento renal más el aclaramiento no real. Entonces, ahora sí, definiendo el concepto de aclaramiento, es aquel volumen hipotético de fluidos corporales que contienen al fármaco, del cual el mismo del fármaco es removido o aclarado completamente en un periodo específico. El aclaramiento se expresa entonces en estas unidades, volumen por tiempo, lo usual es que sean mililitros por minuto y va a ser constante para cualquier concentración plasmática del fármaco. Entonces, el resto de la ecuación, el aclaramiento de manera genérica, la velocidad de eliminación, dividido entre la concentración plasmática del fármaco. que, bueno, esta ecuación la vamos a utilizar mucho cuando estemos en la parte de farmacocinética, el aclaramiento plasmático lo vamos a definir como la constante de eliminación multiplicado por el volumen de distribución, para que ya la vayamos teniendo ahí presente. Y, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, pues este aclaramiento sistémico total, que vamos a entender como el aclaramiento plasmático, lo podemos entender como la suma de todos los aclaramientos de cada uno de los órganos involucrados, principalmente riñón, hígado, más otros órganos. Hablando específicamente de la vía principal, que es la excreción renal, el aclaramiento renal, entonces lo vamos a definir como aquel volumen de sangre o plasma, que es completamente aclarado del fármaco intacto, por el riñón, por unidad de tiempo. Entonces, matemáticamente podemos decir que el aclaramiento renal es igual a la velocidad de excreción urinaria multiplicada por la concentración plasmática del fármaco. Y esta velocidad de excreción urinaria podemos segmentarla de acuerdo a los diferentes mecanismos que están involucrados en la formación de la orina. Entonces, el aclaramiento renal será igual a esa tasa de excreción en el glomérulo, más la tasa de excreción tubular, menos la tasa de excreción, todo dividido entre la concentración. Ya hablaremos más adelante específicamente de que es cada una de las dos etapas, la filtración biomerular, la secreción tubular o la reabsorción. Ahora, entonces, la contribución de cada uno de esos mecanismos, que hemos anteriormente, filtración, secreción y reabsorción, en el reclaramiento de un fármaco, se determina, no es posible medirlos directamente para un fármaco en cuestión, pero entonces se determina comparando el valor del aclaramiento renal que se obtiene contra el aclaramiento de la molécula, como la creatinina o la inulina, que estas son únicamente aclaradas por filtración glomerular, es decir, son sustancias que únicamente se filtran, no son ni reabsorbidas ni secretadas. Entonces, esta comparación, que es una razón, se conoce como razón de aclaramiento renal, simplemente pues sería el aclaramiento renal del fármaco, dividido entre el aclaramiento renal de la creatinina, que es el usual, o, y voy a usar el aclaramiento renal de la inulina. Entonces, empecemos ahora a analizar los diferentes mecanismos involucrados en la excreción renal, renal. Y recordad acá, de una manera muy rápida, lo que constituye el sistema renal, ambos riñones, con las venas y arterias renales, los ureteres, la vejiga y la ureta, el conducto que va hacia el exterior. Entonces, tenemos que cada uno de los riñones constituye un agregado de aproximadamente un millón de nefrones. Esto que tenemos acá, pues sería un dibujo bastante esquemático de lo que constituye una nefrona. El flujo de angina de ambos riñones en un individuo adulto, son más de dos, es de aproximadamente 1,2 litros por minuto, en cada uno puede dar, 1,2,1,3 litros, en cada uno puede dar al máximo 650 mililitros por minuto. Lo importante es que el flujo en ambos riñones va a constituir más o menos entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco total. Y en la nefrona, pues lo que tenemos es esto, ¿verdad? El arterio referente que llega al clomérulo, que es donde ocurre la filtración y luego lo que se filtra, se dirige al túbulo proximal, que sigue este camino, pasa por el asa de Génel, llega al túbulo distal, aquí tenemos el conducto corrector cortical y todo esto va a ser y luego hacia la vejiga. Aquí los diferentes nefronas van a ir depositando la secreción, ¿verdad? La orina que luego se va a ir relacionar a la vejiga. Entonces, estos mecanismos de secreción renal son tres, filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. En esto de cadena de secreción oral, tenemos que la velocidad de secreción va a ser la suma de las velocidades de eliminación por filtración y secreción, restando a la velocidad de eliminación por reabsorción. La velocidad de filtración glomerular y la de secreción tubular son dependientes de la velocidad con que el fármaco es presentado al riñón en la forma libre en el plazo. Y la velocidad de reabsorción es dependiente de la cantidad de fármaco en la orina. El proceso de filtración, entonces, se va a ver facilitado por la alta permeabilidad de los capilares en el glomerular, que presentan un tamaño de poro que facilita, permite el paso de la mayoría de las moléculas, incluyendo los fármacos en la forma libre. Pero, lo va a retener, es decir, no va a dejar pasar macromoléculas como las proteínas y, evidentemente, los fármacos que estén unidos a esas proteínas. Este filtrado constituye un ultrafiltrado de plasma con una composición similar a la del fluido interstitial. Más o menos el 10% de la sangre que distingue a los riñones es filtrada a través del biómero, aproximadamente unos 120 a 130 mililitros por minuto, que entonces se constituiría en la velocidad de filtración glomerular. Organizándolo desde un punto de vista físico-químico, la filtración glomerular constituye un proceso de convección a través de puros acusos y, en consecuencia de esto, la filtración glomerular de los fármacos es un proceso pasivo que obedece una cinética del orden 1, ¿por qué? porque va a favor de un gradiente de concentración. En la filtración glomerular, bueno, podemos considerar estos parámetros cardiovasculares, que ya los hemos mencionado, o sea, entonces, ¿cómo se define el gasto cardíaco? Como el producto del volumen sistólico de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Esto normalmente nos dará un volumen por unidad de tiempo. La presión arterial podemos decir que es igual, entonces, al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. Y como ya dijimos, el volumen plasmático aproximado va a dar entre 600 y 150 mililitros por minuto. Y de este volumen se filtra aproximadamente una quinta parte, de 120 a más o menos, 130 mililitros por minuto. Ahora, la velocidad, como ya dijimos, depende del flujo de filtración y de la concentración libre de fármacos plasmas, que es la que puede ser filtrada. Entonces, podemos decir que la velocidad de filtración glomerular va a ser igual al flujo de filtración multiplicado por la concentración del fármaco libre. Y esta concentración del fármaco libre podemos expresarla como la concentración plasmática multiplicada por la fracción de fármaco libre. Y, como ya lo hemos mencionado, entonces, este filtrado glomerular tendría la misma composición que el plasma, excepto las células y proteínas. El siguiente mecanismo es la reabsorción tubular. Entonces, más o menos unos 180 litros de ultrafiltrado van a atravesar el glomerulo diariamente. Sin embargo, solamente uno o dos litros son excretados por la orina. Eso quiere decir que, en este número, menos unos 178 litros son recuperados mediante el proceso que se conoce como reabsorción tubular. Este proceso puede producirse utilizando mecanismos de transporte específicos o inespecíficos. Estos últimos serían pasivos, siendo la difusión pasiva el mecanismo de reabsorción que sucede o se presenta con mayor frecuencia. Entonces, de acuerdo a los números que vimos, mediante este proceso, el organismo recupera más del 99% del agua que ha sido filtrada, solamente a través de procesos de mecanismos osmónicos. Entonces, las sustancias disueltas, pueden ser los fármacos, a través del glomerulo, pueden ser reabsorbidos o no a través de los túbulos que se encuentran la infina, como consecuencia de la reabsorción del agua. Entonces, tenemos que algunas sustancias que son importantes para la nutrición, como la glucosa, las proteínas y algunos aminoácidos, son reabsorbidas mayoritariamente en los túbulos proximales. Y en estos casos, eso sucede por un mecanismo de transporte activo. Otros fármacos, incluyendo el litio, la ridofravina, se reabsorben también utilizando mecanismos activos. Pero como ya dijimos, lo más frecuente es que este sea un proceso de difusión pasiva a favor de gradiente. Entonces, las sustancias más apolares, o sea, menos polares, como las lipófilas, van a presentar una mayor capacidad de reabsorción. Por el contrario, entonces, las sustancias polares, especialmente o particularmente inudiones, no van a experimentar la reabsorción y serán excretados en el agua. En el caso de los fármacos que tengan características de electrolitos débiles, ácidos o ácidos, en el ovimus, esta posible reabsorción tubular se va a regir por la teoría del reparto pH. Es decir, va a depender de la proporción de la forma que no lo utilizamos respecto a la forma que no lo utilizamos. Esto depende de pH. Entonces, aplicando esta teoría, la teoría del reparto pH a este proceso, podemos afirmar que en los fármacos ácidos y los ovimus débiles, es la relación entre el pH del ovimus y la peca del fármaco a la que va a condicionar su capacidad de reabsorción por difusión parcial. En el caso de que tengamos electrolitos fuertes o más bien muy débiles, la disocesión va a ser casi prácticamente independiente del pH. Y por lo tanto, el pH no va a afectar esta capacidad de reabsorción. Entonces, en este contexto, tenemos que entender que el pH urinario va a presentar, es decir, mayores oscilaciones en pH sanguíneo, presentándose un valor de 6,3 como el valor medio. Pero, puede modificarse mucho más. Va a bajar mucho, 5 o por debajo, o subir. 7 o 8. Depende, depende de muchos estados. Entre esas, la dieta, el estado clínico del paciente, procesos de asiduación metabólica, medicación, entre otros muchos factores. A par de ejemplos, tenemos compuestos o fármacos, como el bicarbonato de sodio, o la acetazolamida, van a alcalinizar la orina. Por el contrario, el ácido escórbico, o el cloruro de amonio, asignifican la orina. Y estas particularidades, pueden ser aprovechadas en muchos casos, donde quiera incrementarse la eliminación del pármico. Si fuera necesario, modificar el proceso de reabsorción, un fármacos de sufre de reabsorción, modificando el pH de la orina, se puede dividir este proceso, y acelerar la extensión. Entonces, aquí vemos en esta figura de diagrama, cuál es el efecto del valor de la pk sobre la reabsorción, dependiendo de las características de los compuestos. Entonces, ácidos muy fuertes, ácidos muy fuertes, que van a tener valores de pk pequeños, normalmente no van a presentar reabsorción tubular. Ácidos débiles, es decir, valores de pk intermedios, entre 3 y 8, van a tener reabsorción tubular parcial, o ácidos muy débiles, muy débiles, con valores de pk por arriba de 9, normalmente van a estar muy poco ionizados, al pH de la orina, por lo tanto presentarán reabsorción tubular total. Y en el caso de las bases, pues es al contrario, bases muy débiles, están valores de pk, que ya tienen pequeños, van a presentar reabsorción tubular total, porque entonces el pH urinario van a estar muy poco ionizados. Bases débiles, es decir, valores de pk, entre 7 y 11 aproximadamente, se presentarán reabsorción tubular parcial, y más bien, bases muy fuertes, con valores de pk muy grandes, o valores de pk muy pequeños, van a estar prácticamente ionizados, por lo tanto, no tendrán reabsorción tubular. Y aquí podemos, en este cuadro, y ya con el gráfico, ver cuál es también un poco la influencia del pH de la orina, en la ionización de ácidos o ácidos. Entonces, aquí suponiendo que tenemos un ácido D con una pk de 5, o una pk de 7, ¿qué sucede cuando en la orina es de 4? Bueno, que la razón B entre A es de punto 1. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que a este pH hay un predominio de la forma no ionizada. Cuando el pH sube un poquito a 6, vean que ahora la razón B entre A es de 10, ¿verdad? Ahí es una relación de 10 a 1 de la forma ionizada con respecto a la ionizada. Y digamos el pH de 8, la razón B entre A es de 10. ¿Mil veces? En más proporción de la forma ionizada con respecto a la ionizada. Y en el caso de una base D, pues una pk de 7, una pk de 4, ¿verdad? La relación sería pk de 3, pk de 3, pk de 3, la acido de 8 en la base pequeña, pequeña y 10, y en la figura lo que tenemos es como un pH en la extensión coronaria acumulada del compuesto metoxifenamina. Cuando el pH es alcalino vemos que el porcentaje de 2 es descretada, es bajo, pH de normal para que el pH de 4 a 3 y a un pH más ácido vemos que se incrementa el porcentaje de 2 es descretada. Esto es porque la acosalencia es una base, ¿verdad? Y entonces entre más ácido del pH pues más minimizada va a estar menos posibilidad de reabsorción. Entonces, la reabsorción tubular se va a ver afectada por uno el flujo urinario y los fármacos entonces que aumenten el flujo urinario van a aumentar la eliminación porque reducen la absorción para tratar más rápidamente. Y ejemplos de estos se puse la orina y tienen un efecto diurético el etanol y las metilxantinas como la cafeína y la teófila. Entonces, también hay que tener un poco cuidado, ¿verdad? Estos compuestos en algunos tratamientos podrían incrementar la excreción de otros que sufran reabsorción. El último mecanismo es la secreción tubular que es el proceso mediante el cual ciertas sustancias y algunos fármacos pueden ser transportados directamente desde la sangre hacia la luz tubular a través de las paredes de los tubulos utilizando normalmente mecanismos activos es decir, en contra de la vidente y evidentemente con un consumo de energía. Y en este cuadro pues lo que se representa son fármacos que presentan esa secreción o secreción tubular activa, ¿verdad? No se puede memorizarlo simplemente para que veamos a manera de ejemplo. Y aquí están separados en aniones y cartiones. ¿Qué características presenta la secreción tubular? Bueno, hay una especificidad de estructura y vemos que esto tiene un mecanismo activo de estructuras en torno a interacción con esa estructura para que ocurra el proceso. Hay una especificidad de localización, ¿verdad? Ese transportador tiene que ser un sitio específico y como ya lo hemos analizado todos estos procesos pueden ser saturables y puede presentarse competente. En este caso sería antagonismo competitivo. Esto último, los fenómenos de antagonismo competitivo en la secreción tubular pueden producirse ya sea entre fármacos y o sustancias que presentan afinidad por los transportadores implicados en dicho proceso. Esto es una de sustancias endógenas normales del metabolismo endógeno que es el mismo. Y entonces si tenemos sustancias con una alta afinidad por los transportadores pueden inhibir la secreción tubular de los fármacos disminuyendo su excreción. Existen inhibidores de los transportadores de fármacos aniónicos como el provenecil del ácido para aminoipúrico y la simitidina. E inhibidores de los transportadores de fármacos cationicos como la cianina y el tetatilano. Entonces aquí dando un ejemplo el provenecil va a reducir el reclaramiento oral del fármacos como el alapril la liprofilina o la penicilina entre otras. Entonces era muy usual que en tratamientos de arqueótico con penicilina se administra además provenecil para reducir el aclaramiento. del antibiótico y con esto puedes potenciar su efecto. Este bloqueo de la sensación popular por sustancias como el cronésil que es el que estamos hablando puede llegar incluso a afectar metabolitos en dos. Caso específico como el agente del ácido 5 propil furanopropanoico que se acumula en el trauma pacientes con fallo renal crónico y para no estar implicado en ciertos aspectos del síndrome urérico. Este termina por secreción tubular y su aclaramiento renal disminuye en presencia del progenicio. Estos fenómenos de antagonismo pueden producirse también entre dos fármacos con capacidades de secreción tubular que se administran conjuntamente. Ejemplo, interacciones entre la ciclofibrinada y la tigoxida ambos son secretados y por lo tanto pueden competir por este mecanismo de transporte alterándose la excreción de ácido. En esta figura lo que se muestra es el incremento en los niveles climáticos de famotidina en ratas como consecuencia del antagonismo competitivo en los procesos de secreción producido por la administración de cimetidina. Entonces, lo que tenemos es en el eje X la concentración plasmática de famotidina en función del tiempo. Entonces, aquí vemos como la concentración plasmática y en el momento que se aplica una infusión de cimetidina al haber competencia por la secreción vemos como al existir la excreción de famotidina sus niveles plasmáticos se incrementan. y entonces podemos decir como ya hay una ecuación que el aclaramiento por secreción tubular va a ser igual al aclaramiento renal total menos el aclaramiento por filtración glomerular que es el flujo de filtración glomerular multiplicado por la fracción de fármacos. ¡Gracias! Gracias.